Música ¿Ya vieron la cara de trucha? ¿Qué estará viendo? Veo en su cara ¿Qué onda? No, 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 no puede ser ¿Así? ¿Así era? ¿Eso hacía? No, 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 no Puchis, ¿qué estás viendo? Nada, nada Ay, no, enséñame Nada, mi mujer ¿Qué estás viendo? No es nada, no es nada, no es nada ¿Cómo crees? No es nada, mi amor ¿Y por qué no me quieres enseñar? Es que me da mucha pena, la neta A ver, pues No, no, amor ¿Pena de cuál? Pena de todas, pena de todas Así es lo que te digo, pena de todas Me da pena de todas Pero ¿por qué te habría de dar pena enseñarme algo si dices que con... Ya no hay pena, o sea Son unas fotos A ver Salgo haciendo muchas cosas A ver, pues Salvajes A ver Son desde hace mucho tiempo ¿No te vas a incomodar? No ¿No se van a incomodar ustedes, pandillas? Ya no lo sé Yo no prometo nada Para que vean lo fuerte que soy Y lo seguro que soy de mí mismo en este momento Ustedes, pandillas y tu Puchis Verán esto Unos amigos me están mandando unas fotos Que encontraron en un disco duro Y entonces Están bastante Algunas vergonzosas Otras Fuertes Fuertes Otras raras e incómodas para Puchis Porque salgo haciendo ¿El amor? No, no ¿Entonces? No, no tengo de esas Pero bueno Vamos a darle Hola, pandillas Hola, mis queridas pandillas Es un verdadero placer Estar otro día Aquí con ustedes Mis queridas pandillas Hermosas Suculentas Deliciosas Estoy un poquito nervioso Porque pues Paola va a video reaccionar A unas fotos de mi pasado De mi oscuro pasado De fiesta De borrachera Obscuro pasado De mujeres Obscuro pasado De damitas Ya no Obscuro pasado De esas presiones No es cierto No es cierto Estamos contentos Acuérdate que nos vamos a estar viendo Todos los días A las 4 pm En punto Suscríbete Dale like a este video Comenta algo bonito Como por ejemplo ¿Qué comentarías Si fueras una pandilla? Amor eterno rifa Eso me gustó Hashtag Amor eterno rifa Aquí abajo en los comentarios Y estoy así como Tan sobre estimulado Porque Tengo nervioso Tengo Tengo nervioso ¿Está qué? Nervioso Nervioso Estoy nervioso Oh, ey Ey, ey Ey Ya Y bueno En este dispositivo móvil Tengo tremendos tesoros del pasado Les tengo que decir Que la mayoría son En la fiesta En la borrachera No porque siempre Anduviera de fiesta Y de borrachera Si, antes me gustaba mucho La fiesta y la borrachera Pero yo no tomé estas fotos Las tomaban mis amigos Las tomaba alguna amiga Que siempre tenía cámara Que se llama Maffer Saludos Maffer hace mucho No te veo Espero que me esté yendo muy bien Te quiero mucho Ella siempre andaba con su cámara Y guardaba, guardaba De hecho muchas fotos de estas Mis amigos las sacaban de su Facebook Vamos a darle a esto Pues si ustedes son pandillas Que sufren del corazón No lo vean No lo vean, por favor Y puchis Pero con una mente amplia Con un misterio amplio ¿Ok? Aquí está la trucha Muy delgada Está Pancho También delgado Está delgado Pancho Hoy Pancho no tenía musculotes Estoy con mi amigo Edson Y ella es mi amiga Maffer Que siempre tomaba fotos Era de mis mejores amigas Esto todavía yo la quiero mucho Pero ya no la veo Hace muchísimo tiempo Como pueden ver Tenía una melena Bastante poblada, ¿no? Sí Aquí sí tenías cabello Trucha Aquí todavía no te habías hecho tantas cirugías Ay, cállate Estoy igual Aquí está trucha delgado Sí, súper delgado, ¿no? Aquí ya te conocí a puchis ¿Ya me conocías? Sí Pero todavía no éramos novios Ni nada Creo que ni nos habíamos visto Pero ya nos mensajeábamos Ah, puchis ¿Sabes? Y de repente yo te escribí Así fue un día que me fui a Acapulco Con mis amigos Y después de ahí Fue cuando ya nos vimos Y todo eso Unos días después Tenían mi edad Entonces Tenían tu edad Aquí tenía heredad de la puchis Acuérdense Todos los días Cuatro pemen Punto amor eterno No falla Acá está Puchis Uy, no Esa foto ya Desnudo Desnudo Esto es al otro día De esa fiesta que tuvimos En Acapulco Como pueden ver Estamos destruidos Como pueden ver Un acercamiento Por favor a mi pezón Tengo pezones grandes Me hacen burla Mis amigos Que tengo pezones de tapa En el Escafé De hecho Antes cuando vamos a la playa Y Carlita le dicen La titi De puchis Y puchis Se siente muy incómodo Publicarles Que tiene una titi Es que a Carlita A su sobrinita Que está chiquita Le impactan mis pezones Aquí puchis Ultra delgado Ultra rasurado Con cabello Penado Aquí tenía tu edad Sí Justamente tenía tu edad Tenía como 25 26 años Y chequen Aquí nos íbamos a ir de fiesta Entonces nos pusimos Nuestras mejores prenditas Ya saben Bien arregladitos Chequen a mis amigos Si ubican a algún amigo Aquí pónganlo aquí abajo En los comentarios Si saben quién es Qué delgado me veía ¿No? Sí Uy no No me la juventud La juventud se va Es que el cuchillo Se había hecho La liposa De cuello De aquí No he hecho ninguna cirugía De eso Se había quitado aquí La papada La papada Yo la neta Si me haría algunas cirugías Como por ejemplo La naricita La orejita Así tipo mi papá Pero la verdad Soy ultra cobarde Para eso Y prefiero ser así Al natural Feo pero sabroso No digamos que soy feo Soy más bien Exótico Soy de la selva Puchis antes se vestía así Y yo bonito De pura camisita Bueno ahorita Porque quiso ¿Eh? Chequen Traigo la camiseta Que esta ya no me quedaba Da el botonazo Y hoy Quiero contar Que Puchis tuvo varias etapas De vestimenta Pero así varias Varias etapas De vestimenta Antes se vestía así Super bonito Como ven aquí en la foto O como está ahorita vestido Pero después Tuve una etapa horrible Así donde se vestía Con panza Así que le llegaba Como caspa Abajo Y la nalga toda plana Y la raya se le veía No Ese efecto daba el pantalón Unas playeras así Grandísimas Y tenis así De botita Esos enormes Horribles Y yo decía Ay trucha Yo me sentía tan cool La neta Era en los tiempos Que empezaba a grabar videos Me sentía una figura pública Y yo dije Una figura pública Tiene que vestir así Como un youtuber colombiano Aquí está Puchis Ya está En toda la gesta Y trae su bracito Con el cor No es cierto Seguramente algo muy barato Porque en ese entonces Pues no pululaba El honey money Entonces seguramente Compramos una botellita barata Y la repartimos Y siempre todos Ay aquí hay una pareja Es Puchis Es tu Ah hay una pareja ¿Eres tú? No creo que es Ni un camargo No es cierto No hay una pareja atrás Dándose unos 300 besos Y yo estoy aquí Puchis No puede estar en dos lados Al mismo tiempo Yo lo había recortado así No me caló Uy aquí ya nos damos cuenta Que a Puchis Siempre le ha gustado Vestirse de mujer Usar zapatillas Por eso siempre quiere Vestirse de tan chato Que por cierto Ese personaje Ya no es de amor eterno Pandillas Quiero que quede claro Que ese personaje Ha sido robado Así que hay que denunciar Esos videos Por derecho de otro Uy Ese fue muy fuerte Ataque directo Bueno Aquí no es que me guste Vestirme de mujer Simplemente Mi amiga Mariel Me dijo Ponte este calzado A ver si puedes caminar Porque yo como siempre Estaba haciendo burla Que era malísima Caminando con tacones Y así Me dijo A ver si tú puedes Y me los pongo Y se me tuerce la piernita Luego el piecito Perdón No es que me guste No es que me guste Aunque bueno Un poquito No es que me guste Nada más Me gusta echar relajo Ey A ver Tú te acuerdas Aquí ya andaba con puches ¿Te acuerdas cuándo fue eso? No sales en la foto Porque creo que tú la tomaste ¿Pero te acuerdas cuándo fue esto? ¿No te acuerdas cuándo fue esto? Ah El cumpleaños Exactamente Fue el primer cumpleaños Es que Paula pasó conmigo Cumplí 26 años Como pueden ver Sale la ex estrecha ahí Sí Sale atrás el giot Unos ojitos No sé quién sean Y mi amigo Docha Ahí está también Que hace mucho no lo veo Aquí fuimos al Bulldog Café Que era un antro Iban todos los youtubers Hace mucho tiempo En la Ciudad de México Ya lo cerraron Y entonces para esa fiesta Junté mis ahorritos Y renté un camión ¿Te acuerdas? Sí Y fueron los amigos de Paola ¿No? Sí Fueron mis amigos Fue mi hermana Fueron los amigos de mi hermana Todos en el camión Fue muy buena idea eso Rentar un autobús E irnos Fue buenísima idea Unos Mientras que ya ni siquiera Se pudieron bajar al antro Llegando al DF Porque acabaron fritos En el camión Que iban todos con la par Y todo eso La gente tirada así a lo largo En el suelo del camión Así todo Y gente que no encontrábamos Y que ya luego La encontrábamos por otro lado La encontrábamos En los sillones La encontrábamos Días después ¿Qué opinas de esta traición? Esta alta traición Aquí está Puchi Ligando a Docha Y Docha pues al parecer Se impreció Se impreció Al que les encantó Yo estaba muy delgado Aquí me gustaba mi cuerpo Siempre tenía la rojita Aquí les gustaba enseñar El escote así A la trucha Según yo aquí tenía músculos No se venía un solo músculo De mi cuerpo O sea ¿Tenían músculos así pectorales? Sí Según yo tenía bracito Y me sentía muy acá Pero pues al parecer no Ok La siguiente Aquí Todavía no te conocía tampoco Aquí faltaban como dos años Para que te conociera Puchi O sea Aquí tenías 23 Como 23 Aquí ¿Ese es Porca? Sí Porca con extra cachetes Y sin barra Aquí mi amigo Porca el náufrago Si no sabes quién es el náufrago Tienes que ir a ver los videos De los compadres In the house Muy buenos Ahí sale el náufrago Mi amigo Porcayo Y después te vas a ver Los videos de Popo Online Que ya va a subir próximamente Y ya grabó el suyo Puchis Es que ya Quedamos produciendo Pero ya Ok Checa nada más Qué flaco estaba Ya me pasó de lanza Puchis De hecho antes Cuando Puchis tenía como mi edad Iba a mi casa Y mi abuelita decía Ay no Es que tú no me estás bien flaquito De seguro no comí bien Y lo Lo llenaba Su abuelita siempre me decía lo mismo Es que estás muy flaco Y me daba comida 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 Llegó un punto En el que me dejó decir Que estaba muy flaco Y ya no me daba comida Mira qué flaco estaba Ahí sí ya te conocía Puchis ¿Sí? Sí porque yo tenía su playera ¿Y quién está malo? Que está ahí Uy no sé Qué duro Qué duro Huellas dactilares No sé Puchis Pero yo no fui Checa tenía una pancita ahí Qué onda Yo me sentía ligada Tenía una barriguita Y Puchis está viendo Con cara de Estoy ligando No sé ¿No haces tú? No sé yo ¿Segurísima? Porque yo tengo una cicatriz Se cancela toda ¿Quién le estaba haciendo así a tu? No 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 A ver No me están dando oreja Pongan atención en la foto No No me caló Seguramente es mi amiga Mariel Ok Aquí Ah estás muy joven Sí no Esa tenía como 19 años No manches Está así flaco Estaba flaquísimo Y él también me sentía musculoso No sé de dónde sacaba los músculos Porque no había Yo me sentía fuerte ahí Aquí está mi amigo Víctor Otra amiga con la que salíamos mucho Y mi amigo Edson Esto no cambia nada Uh Espérate Espérate No veas Qué fuerte Aquí empieza lo bueno Y lo que me da mucha vergüencita a mí Ey Son mis tiempos en donde mi cuerpo se empezaba a transformar de un niño Ya un jovencito Y empezaba a hacer ejercicio Me sentía mucho Pero realmente era un teto Y me veía muy miserable Muy desgraciado Parecía un cholo escuincle Pues atalantado Si me hubieras conocido así ¿Te hubieras enamorado de mí puchis? No sé Qué ridículo Chequen Chequen nada más No pero tú eres muy chistoso Tú eres como una dama así Les digo que hacía ejercicio Y yo luego veía los concursos de fisicoculturismo Y veía que se ponían así Entonces yo me ponía así Esta foto sí es incómoda Esta foto es lo más teto del mundo Por favor Sálvenme Por favor amigos Después de ver las siguientes fotos Donde yo era muy miserable Muy delgadito Y muy ahí Olvídense No sé Que venga un hombre de negro Y que les ponga así Es más Al final de este video Voy a ser como hombre de negro Y ustedes van a olvidar todo Así que no se preocupen Vean Gozen ahorita que pueden Porque después Pero chequen Empecé a hacer un poquito de ejercicio Por favor Un close up a mi pecho Que tenía mis chichitas Granotas Como siempre Pero chequen Si veía durito ahí Tenía unos abdominalitos Sí Un poquito Sí ¿no? Y al lado A mi amigo Porcaio el náufrago Le decíamos Es porca Que decíamos el palo antes ¿Por qué? Era un palo Era como Peter la Aguila Está bien flaquito Súper flaquito Al lado está mi amigo Chilo Y Edson Que está igual Sí Aquí estamos otra vez Chequen Estamos desnudos Puchis de puntitas Yo de puntitas Me había un chaval Pero ahí estoy Está normalito Todos muy delgados Todos muy delgados Aquí yo tenía como 20 años Yo creo Y pues me sentía sensual Estábamos también a Acapulco Nos gustaba muchísimo Ir a Acapulco A mis amigos y a mí Y pues no sé por qué hice esa pose Tan rita y coba Te ves muy diferente Aquí tenés cabello Estilo titis Tenía mucho cabello ¿No? Es que no manches ¿Dónde se fue? Maldita sea ¿Ok? Aquí tenía 19 años Muchís, aquí eres un niño Tenía como 19, 18 años Y una roga en mi cuerpo Las cejas estaban En un nivel normal Aquí Dice Paola Que mientras va pasando el tiempo Y como me voy volviendo más enojón Y más energúmeno Las cejas se me van bajando Por el odio en mi vida Que empezaban aquí así Y van a sacar así Y esa teoría la sacó Porque cuando me saco fotos Para algún pasaporte Una creencia Las va comparando Y mis cejas van así Van a acabar acá un día De lo rojo Que me hace pasar la pucha Miren, miren las cejas Así le van a quedar Ahí las cejas de puchis De anormales Playera de titis ¿Se la robó a titis esa así? Te lo juro Sí, se ve Esa camisa se la robé a mi tío Titis Porque yo no tenía barro No tenía dinero Para comprarme ropa Y quería salir a lustrar Quería salir a ligar Pollitas Sí Aquí está puchis La misma noche Porque se ve la misma Pues camisita Y está con su amigo El que se acaba de casar Ajá, Chilo Edson Y mi prima Beren A esta prima La quiero muchísimo También hace mucho No la veo Y tiene una hermana Que se llama mi prima De ella Y también a las dos Las quiero muchísimo Y a mi prima Beren Tiene tres hijos Y uno se parece A mí de chiquito Luego a ver Si encuentro una foto Se las voy a poner Y voy a comparar Yo el chiquito Y su hijo el chiquito En esa temporada Salimos mucho de fiesta Mi prima y yo Que es de mi edad Y así Todos mis amigos Siempre eran queridos Con mi prima Ahorita ella no Pues ya se casó y todo Pero cuando íbamos En la secundaria Todos me hacían mucha burla Me hacían burla Y yo me daba un coraje Que siempre andaba ahí peleando Y sabes Entre como me hacía Que no me importaba Pero me importaba mucho Malditos desgraciados A ver Si reconoces este lugar Te doy un premio Ay los columpios Felicidades Tu premio es un beso mío Pues los mismos amigos de siempre De repente va uno Que no iba Otro que sigue así Y aquí está puchis Ultra flaco No manches Ahí sí tenía aquí 15 años ¿Qué era? Sí, estabas más chiquito Sí, como 15 años Mira este es diferente Al excomigo Sí Aquí ya empieza a dormir Amor Tenías menos edad ahí amor Es un microscopio ¿No? Sí Miren mis amigos O sea Unas patillotas Chequen eso nada más Yo estaba súper chiquito No sé por qué estoy agarrando Tan sensual al náufrago Chequen el náufrago Ahí estaba delgadito No tenía barba Eran otros tiempos Le estoy agarrando su lonjita Muy sensualmente aparte Sí No te dan celos No Estamos en Acapulco Ya sabes La party loca en Acapulco Pues éramos como Luis Miguel Pero sin dinero Esta foto es la que más me sorprende Desde ahorita De las que he visto No manches Chiquitito y flaquísimo ¿No? Súper chiquito y flaquito Aquí empieza Aquí Puchis ya empieza a ligar No, no, no A ver Esas dos chavas del medio No sé quiénes son La neta No tengo idea De hecho De hecho ahí nada Estamos luchándola Uy me puse nervioso No Puchis Son mis amigas nada más Somos amigos todos Nos besábamos porque éramos amigos No, nada que ver Sí, yo también Somos amigos Puchis A las chavas del medio Ni me acuerdo quiénes son Y la otra chava era amiga Y nosotros Que siempre salía con nosotros Siempre traía la fiesta Y siempre se juntaba con nosotros Porque eran de las pocas chavas Que siempre las dejaban salir A todos lados ¿Sabes? Ajá Siempre jalaba Íbamos a Acapulco Y iba con nosotros Bueno Puchis podrido Puchis podrido, sí La fiesta llegó a mí Y pues no faltó el vivo O no sé quién Que se levantó antes Y a tomar una foto Y hoy todo muerto Cuídense nada Con exceso Todo con nada Simplemente pues fue Al otro día Este brazo es una dama Puchis Me siento de hecho Ya bien Como Puchis No me quiero causárselos A propósito La siguiente foto Ahí me sentía yo En mi momento Así Galancito Pero estaba muy chiquito Muy petit, ¿no? Chequen el tamaño De mis amigos Chequen nada más Al naufrago Se ve mejor así, ¿no? Sí, te ves bien Y el naufrago ¿Look fresa O look naufrago? Look fresa ¿Sí? Lleg fresa, sí Chequen nada más Qué galán Rojito ya quemadito del sol Luis Miguel pero moreno Era como el amigo Luis Miguel ¿Cómo se llama? Palazuelos Ajá El diamante negro Ahí está Y aquí empieza lo bueno Señoras, señores Amor, llevo cinco veces Haciendo lo bueno Es siempre lo bueno Muy nervioso Muchis No, aquí es mi amigo Se llama Javier El al lado de su prima Y Javier estudió medicina conmigo Y ahorita creo que es traumatólogo Sí ¿Sabes? Me acuerdo de la foto Me acuerdo del momento Fue en un ancho que se llama Juárez Aquí en Cuernavaca Pero no me acuerdo de esta chava De la rosita Aquí estoy con mis amigos Haciendo la clásica pose de galanes Está Edson Mi amigo Javier Y el chino El chino, no sé qué fue El chino, chino Saludos Era muy buena El chino Aquí estoy bastante Pues Alex dice que veo muy chiquito ahí La neta Y aquí tengo que ser francos Trae una borrachera, amor Sí, ahí Alex es otra persona, amor Me veo muy diferente También tenía más cabello Amigos Los quiero invitar a ustedes A que si van de fiesta Ya esto es para que se quede algo bueno del video No se pasen de lanza con el chupe Porque siempre la pueden regar En muchas formas Emocionalmente pueden, no sé Pueden quedar con cruda moral otro día Pueden hacer una tontería Pueden regarla No sé En el trato con otra persona Así Por otro lado también pueden lastimarse Pueden hasta perder la vida Pueden, no sé Mil cosas pueden pasar con el alcohol Y luego saliendo de noche Porque está peligroso Así que cuídense mucho hermanos Pero mídanle mucho Mídanle mucho Que no se sientan No se pasen de lanza pues Esa es la foto Esa es la foto Aquí pueden verme Que desde antes me gustaba perrear Intensamente Y pues así estoy Puchis Checa Así estoy Ay no Puchis Me puse nervioso Pero sin embargo aquí no conocía a Puchis Entonces pues Sí, nos conocíamos Ya éramos novios No, tenía que Que ella tenía 19 años 18 años Yo tenía 11 Paola no había ni nacido Yo tenía 11 Puchis Ni iba a ir a ver a la segunda No Me iba a ir a ver a primeros de segunda Eso que está diciendo es horrible No iba a ver a Puchis No la conocía a esa artísima No, no miento Así la hacía Ey, ya Pues la verdad no la recuerdo No sé quién sea Pero ahí estaba intentando seguramente Hacer mi jugada Empezaba pues con el baile así Y aquí a pegar Amor Qué horror Y esta foto está vergonzosa Por alguna razón ¿Se rasuraban? No, no, no Lo que pasa es que nos quedamos dormidos En Acapulco en la noche Y maquillaban a por callo Ese yo fui Pero luego me quedé dormido yo Y Edson Creo que iba a Víctor también Nos aventaban a los dos Que es más a feitar Nos echaban valentina en el cuerpo Así cosas horribles Nos cortaban ropa así Y pues despertando así Pero despegaron aquí cosillas Ey, pues ya aquí galancísimo en Acapulco Cuando calientan Amor, no mal ¿Por qué llevaban tus amigos a un niño? Era una pílora Era un niño, ¿no? Qué chiquito me veo Ya no me veo así chiquito No, ya no, ya no Pero qué flaco estaba Esa playa me gustaba muchísimo Amor, por lo que es otra persona Sí, no Ahí era galancía Sí, era súper fresa Y se creía acá Porca Vamos a hacer una oración Y vamos a hacer todos Un grupo, una marcha Una marcha para que Porca Regrese a hacer fresa ¿Les parece bien? Digan aquí en los comentarios Que el naufrago regresa a hacer fresa O sea, qué naufrago Ustedes dirán Y aquí pues estoy otra vez en los columpios Es la misma ¿O otra vez? Ah, sí Todo flaquito, todo inmiserable Y así ya está el Porca Antes, cuando era el palo O sea, aquí Este también en Acapulco Estamos recargando ahí Es una foto de una foto Una foto, una foto Sí, creo que Ah, no, no, no Ah, sí Estaba atrás de un vidrio Atrás de un vidrio Haciendo como pescados Hashtag juventud ¡Ey! En este momento Me acuerdo muchísimo Llegamos a un antro Que está en Acapulco En la costera Que son los más baratos Que pagas como un cover Y es barra libre Ah Entonces había esta chava Que así estaba repartiendo shots Entonces, haz de cuenta Ahí le di un shot a Víctor Nos sentaban Te ponían el casco Te daban como tres shots Y, pero mi amor Te hacía así Te daba Te daba las rodillas En el casco Y salían así Y te daba No, mi amor Y se me quedó súper grabado Y qué buen momento Qué bien la pasamos esta vez O sea, he visto Que te hacen así En la cabeza Te sentaba ya con el casco Es como que te agarraba así Shot, una Shot, dos Shot, tres Y luego te hacía así ¡Pam! Y ¡Pam! Así súper gudo Y como tú me habías visto en la vida Ah, bueno Y esta última foto Me la mandó apenas una prima Y pues es mi tío lagartito Que es como un padre Fue como un padre para mí Neta que Sin esta persona Yo no sería la persona Que soy ahorita Y pues Lo amo con todo mi corazón Él ya es un angelito En este momento Y pues No manches O sea Neta Le agradezco con todo mi corazón Sin Sin él yo no No sé No sé qué hubiera hecho en mi vida Entonces Estoy muy No sé Mi tío lagartito Que seguramente Ahorita han echado la rumba Ahí en el cielo Y pues Una gran persona Y él me dejó Muchas enseñanzas Y entre todas ellas Lo que yo veía Era que él ayudaba mucho A la gente Desinteresadamente Y de repente Le hacía De repente Las personas Pasaban un mal momento Las ayudaba en algo Y ya les daba como un respiro Y cositas así Y detallitos así Oh no, no, no Él estuvo súper al pendiente De mí toda mi vida Y pues Siempre lo llevo en mi memoria Y bueno Vamos a parar un segundo de esto Y ahorita regreso Porque tengo que Que hacer que olviden Todo este video Como hombre de negro Pandillas No sé dónde se metió la trucha No sé a dónde fue Pero ya nos quedamos aquí Solitos ustedes y yo Seguridad nacional Por favor A un lado señorita A un lado Tengo que hablar con las pandillas Por favor No pandillas no es suerte Tengo que hablar con las pandillas Con permiso Ustedes mis queridas pandillas No van a recordar Nada de este video No van a recordar Mis tiempos de ñangas No van a recordar Mis costillas No van a recordar Mis ligues Mis ligues No van a recordar Mis pezones de hot cake Nada de eso Así que por favor Vean directamente El punto rojo Tú también Puchis Por favor No vayan a quitar No vayan a quitar Los ojos de aquí Puchis ¿Qué pasó amor? Nada Vamos a grabar apenas un video ¿Qué pasó? No pasó nada mi amor Vamos a grabar un video Pero no ¿Sabes qué? Mejor para la otra Aquí están nuestras redes sociales Y vamos a grabar un video Para ustedes En donde les enseñaré Unas fotos vergonzosas Pero ya no Mejor ya no Ya no ¿Por qué? Ya no otro día Mejor tenemos cosas que hacer Tenemos que ir a un evento Ahorita muy chido Ya verán el video ustedes De los polinesios Debe estar súper bueno esto Y pues ya Aquí están redes sociales Likeaste el video Comentaste el video Ahora sí Nos vemos Bye bandillas Si te amo Ay yo también Sí precioso Aquí no pasa nada Bye Pandillas Si les quería dejar un mensaje Antes de terminar este video Cuiden mucho a su familia Ámenlos Prestenles la atención necesaria No dejen pasar un día más Díganles te quiero Díganles te amo Te extraño Te necesito Perdón O lo que sea que les tengan que decir Pero no dejen que pasen Ni un minuto más Así es pandillas Cuiden mucho a sus seres queridos Prestenle la atención Que se merecen La vida es cortita Y hay que estar lo más felices Sin rencores Sin remordimientos Cuídense Seamos todos una gran manada Que nos protegemos Cuida mucho a tus amigos también No nada más para la fiesta Para la pachanga En los momentos difíciles Está ahí que tu amigo Diga No este es mi brother Aquí soy una piedra En la que me agarro Me aferro Y ayuda mucho Ayuda lo más que puedas Como puedas Aunque sea con un detallito Aunque sea con palabras bonitas Alguien que lo necesite Cuídate mucho pandilla Bye 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 Bye